Música Nos encontramos en la Casa de la Cultura, en Merlo Centro. Estamos realizando el Festival de la Música. Estos artistas todos son de Merlo, que se anotaron en nuestro registro de música que tenemos en la Subsecretaría de Juventudes. Son 15 artistas musicales con sus bandas. Entre ellos hay muchos géneros musicales. Nosotros buscamos esto, la fomentación de la participación. Tenemos el apoyo de nuestra Intendenta, que nos acompaña a que podamos realizar estas actividades. Sin ese apoyo, sin ese compromiso, hoy esto no se podría haber realizado. Es muy lindo que haya algún lugar así para venir a expresarse y que nos llamen a los merlenses. Entonces, nada, muy divertido. Y el sonido, una bomba. Me encantó. Se invirtió mucho y se notó, entonces fue buenísimo que nos sentimos cuidados, nos sentimos que tenemos un valor ante la sociedad, entonces nos sostienen. Eso es lo que está bueno. Es genial que le den oportunidad a las personas que hacen música en Merlo, a las artistas y artistas locales. Me parece muy lindo. Se nota la preparación que hay de sonido, de luces. Y está bueno también recibir la devolución del público, ¿no? Los aplausos que se enganchan con las cosas que cantábamos. Es muy lindo. Está bueno que hagan eventos como estos, que se promueva el talento de música independiente y para ver que hay de todo talento en Merlo como en distintas zonas del conurbano. Se nota que lo invirtieron en lo que es sonido, luces, y eso está bueno porque le hace sentir importante para poder transmitir algo. Es una buena organización, un buen respaldo municipal, porque gestionar el arte a veces no es fácil. Pero si tenemos ayuda, va para adelante. Como artista lo vi muy lindo todo, muy linda producción, muy lindo público además, así que la pasé súper espectacular. Estoy súper contento que en Merlo se hagan cosas como esta y espero que sigan adelante y sigan progresando mucho.